El Secretario de Planeamiento e Infraestructura Educativa, arquitecto Julio Martínez, se refiere a la presentación del manual preventivo y la importancia en el ámbito escolar. La idea desde la Secretaría es trabajar unadamente con todos los actores que están involucrados en la escuela. Se realiza un manual indicativo para tener en cuenta los relevamientos y el trabajo de mantenimiento preventivo dentro de la escuela. La idea es tener un feedback con los directores. Esta es una propuesta desde la Secretaría que se podría mejorar y cuáles serían las opciones que tendríamos para trabajar más en conjunto y sobre todo más rápidamente. ¿A quién está dirigido principalmente este manual? Básicamente está para el personal de directores y personal de servicios para tener en cuenta las cosas que hay que revisar y evaluar periódicamente para mantener el edificio escolar. ¿Está dirigido para todos los niveles o primaria únicamente? No, es para todos los niveles. Comenzamos ahora con primaria, pero vamos a seguir con todo el resto de los niveles y por las regiones, digamos. O sea, vamos a hacer un trabajo de ir hacia las regiones justamente para ver también la problemática en cada localidad. Gracias. 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 Gracias.